Estas viendo Venezuela con sus leyendas trae un mensaje clave para nosotros Y bueno es hora de compartirles esta leyenda Había una vez un leñador que quería trabajar en su propio feretro Para lo cual decidió ir a buscar madera al monte Sin embargo tomó la decisión de ir el día de Viernes Santo En el mismo momento en que levantó el hacha para cortar el árbol Dios le fulminó El hachador fue condenado desde entonces a vagar eternamente por los bosques Atacando a aquellos cazadores que se internan en ellos Esta leyenda de terror proviene de Venezuela Trata de empujar por un lado a respetar las tradiciones Mientras que por otro es un recordatorio de los peligros del bosque Especialmente por las noches Esto fue Venezuela y sus leyendas El tenis no es un deporte propio de Venezuela Sin embargo hay venezolanos que destacan en dicho deporte Nicolás Pereira es uno de los venezolanos que actualmente tiene 52 años Que destaca mucho en este deporte que es el tenis Seguimos aprendiendo un poco más acerca de nuestras palabras Y nuestras frases comunes acá en Venezuela Nuestros entrevistados nos contaron un poco de lo que ellos sabían Acerca de estas frases Nos encontramos acá con Andy que nos va a compartir el significado de la expresión popular venezolana Dar la cola ¿Qué significa para ti esa expresión Andy? Bueno, esa es la palabra que utilizamos para referirnos cuando queremos dar un aventón o algo así Necesitamos traer un arroz de algún sitio a otro De repente hay un amigo que va para el mismo sitio Y dice, mira, me puedes dar la cola, me puedes llevar a ese sitio Y bueno, es la manera que utilizamos coloquialmente para pedir un aventón Cualquier persona de otro país puede venir y copiar la expresión Pero sin saber realmente el significado o por qué los venezolanos usamos esto ¿Tú sabes cuál es el origen, el significado de esta palabra, de esta expresión? No, honestamente no lo sé Te lo voy a comentar Resulta que por esos años por allá de la guerra de la independencia Los soldados cuando iban muy cansados, que estaban subiendo la montaña Les pedían a los herales que iban a caballo Que les dieran, que los dejaran montarse, aunque sea en la parte trasera del caballo Lo más cerca de la cola O siquiera agarrarlos, agarrar el caballo por la cola Para que cuando el caballo fuera subiendo lo impulsara hacia arriba Entonces de allí nació la famosa frase dar la cola De que esos soldados agarraban la cola del caballo y con eso iban por el impulso Ok, no lo sabían, interesante, no sabía el origen Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un delir A una persona herida siempre le queda La cicatriz lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Que opaca la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro añadido Bienvenido a la sección de Costumbre Oriental En el estado de Anzuategui tenemos muchas costumbres Entre ellas están las bebidas típicas Las más populares acá son el agua de coco, el guarapo de piña y el guarapo de papelón Las cuales se preparan de manera muy fácil Para poner un ejemplo, el agua de coco simplemente se extrae de dicha fruta Entre los dulces más populares acá tenemos el buñuelo La jalea de diferentes frutas El dulce de meray y el arroz con coco Y si te hablamos de música, acá nunca faltará una buena canción llanera Esto es Oriente y la playa abunda por todos lados Y otra de las cosas más relevantes acá es nuestra manera de hablar El oriental siempre habla rapidito y con la R ¿Sabías que de todos los estados de Venezuela, Anzuategui es el estado Donde las personas hablan de manera más acelerada? Algunos dicen que esto se debe a la temperatura de nuestro estado Pero realmente no estamos seguros de cuál es la verdadera razón Esto fue Costumbre Oriental En Venezuela se practican diversas disciplinas Y una en específico que ha tenido mucho auge es el tiro con arco Y el estado Anzuategui es uno de los lugares donde puedes practicar picho deporte Nos encontramos acá con Bárbara Palacios, directora del colegio El Liceo de Talento Deportivo, doctora Lee García Carrera Y ella nos va a compartir, nos va a comentar un poquito De qué es lo que están haciendo acá Que es este torneo como tal Bueno, estamos celebrando nuestra semana aniversario, ¿verdad? El 22º aniversario de la institución Y el profesor Orlando hizo este estadal Para celebrar, pues Nosotros tenemos 19 disciplinas deportivas Dentro de la que están tiro con arco, gushu, karate, baloncesto, tenis de mesa Entre otras Porque somos 19 disciplinas que tenemos ahorita Y estas disciplinas se pueden practicar en el liceo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para participar, para entrar allí? Bueno, primero comenzamos en primer año, ¿verdad? Se hacen unas pruebas físicas a mediados del mes de mayo Luego que pasan los alumnos las pruebas físicas Van a las pruebas específicas que es con los entrenadores Y ellos ahí dicen si los niños están aptos o no Para empezar las disciplinas deportivas Hay unos que ya comenzaron, ¿verdad? Y se postulan directamente por los entrenadores Nuestro país no se queda atrás con esta disciplina La delegación venezolana obtuvo un importante podio en la competencia de tiro con arco En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 En Colombia, informó el Comité Olímpico Venezolano A través de su cuenta en la red social Twitter El COD detalló que en la competencia de arco En la que participó el compuesto femenino Integrado por las venezolanas Olga Vos, Luzmari Gedés y Ana Mendoza Obtuvieron la medalla de bronce Mientras que en la competencia de arco masculino Los venezolanos Víctor Palacios, Luis Vivas y Ricardo Velázquez Lograron la medalla de plata Lo que nos da un intrigante panorama Acerca de la práctica de esta disciplina Acá en el estado Anzualdiga Este es el arco olímpico, también llamado recurvo Que se utiliza tanto en las olimpiadas como en las paraolimpiadas La distancia a la que se tira con él son 70 metros A diana grande de 122 Y se compone de un cuerpo, unas balas, la estabilización Un índice que es por donde se mira para apuntar a la diana Y un clicker, que es esto Que es lo que hace o ayuda a que la suelta sea siempre en el mismo sitio de la flecha Nos encontramos acá con Luz Moncada Que nos va a comentar qué se hace acá ¿Cuál es el trabajo que realizan los niños en la asociación de tiro con arco Anzualdiga? Bueno, muy buenas tardes Soy la licenciada Luz Moncada Bueno, como ustedes pueden ver Observar están los estudiantes que pertenecen a la disciplina deportiva de tiro con arco Dirigido por el licenciado Bolívar Bueno, podemos observar que hoy se está dando una jornada hermosa a nivel deportivo Por ser el cumpleaños de nuestra institución educativa A la cual pertenece nuestro estudiante en la formación educativa Que la institución lleva por nombre la LTD Del estado de Anzualdiga Yo particularmente soy docente, académica de allí Pues particularmente ahorita con gusto estoy acompañándolos Observo y he llevado, como se dice, la consecuencia O mejor dicho, la trayectoria con la cual los muchachos se han desempeñado Yo verdaderamente valoro y admiro ese esfuerzo a nivel no solamente humano Sino también económico, a la cual se han mantenido nuestros estudiantes Gracias a la valiosa colaboración de nuestro entrenador Y bueno, nuestros representantes Nuestros representantes son parte de ese acompañamiento de nuestros estudiantes De verdad que yo quisiera darle una felicitación a todo ese grupo que acompaña Esta asociación deportiva correspondiente al deporte de tiro con arco Yo como profesora me siento orgullosa de acompañarlos, de felicitarlos, orientarles Bueno y humildemente desde el corazón, como se dice, de mi persona Pues felicito y pido a aquellos estudiantes, a aquellas personas que quieran acercarse A estudiar, a prepararse en este deporte Bueno, es un deporte muy bonito, un deporte costoso, pero también humilde Aquí se le espera con todo el corazón y con todo el gusto Este es una familia, esto es una familia, verdad Todos nos acompañamos, todos nos ayudamos De verdad que nuestros muchachos todos los días practican día y tarde Mañana y noche en cuanto a su deporte ¿Para qué? Para entregarle todo lo mejor de ellos a su disciplina ¿Para qué? Para representar nuestro país en lo alto Y ponerlo en lo mejor, como se dice, en la cima Entonces yo quiero de verdad felicitarlos Gracias por permitirme estas palabras De verdad, de corazón me siento muy contenta Porque sé que dentro de esta disciplina van a surgir Y han surgido talentos deportivos que han representado con mucho gusto en nuestro país Y eso es lo que se quiere, verdad Levantarse con esa frente en alto Que en nuestro país hay chicos y chicas que están levantando el autoestima Y eso es parte de la vida Por eso es que siempre digo que el deporte es vida Y aquel que hace deporte está viviendo Entonces muchas gracias Ya regresa